Bueno, pues como siempre hay una primera vez y al final del día tenemos pues algunos problemas técnicos pero ya estamos arreglados, ya estamos aquí otra vez en vivo, ya estamos peinados, ya estamos otra vez en el rol. Bueno, pues entonces estábamos comentando que el día de hoy vamos a ver lo que es el síndrome de Peter Pan y el de la bella y la bestia, que en este caso es el síndrome de Estocolmo, pero más bien vamos a decir por qué justificamos a quienes maltratan. Y el día de hoy vamos a irnos directo con Peter Pan. A ver, ¿quién nos ha topado con una persona que tú dices es que de veras yo creí que era una persona madura, yo pensé que se iba a comprometer, yo pensé que iba a ser pues este compañero de vida y pues resulta que prendió vuelo y dijo no, yo no me comprometo, yo no quiero hacer esto porque yo sigo siendo una persona, un alma libre, pero realmente pues es una persona que no tiene compromisos. Claro, pero además es que es tan fácil la vida enamorarse de alguien así, que sea aventurero, que le guste volar, que te haga sentir, que te lleva por las nubes, ¿no? Por supuesto. Y tú piensas, no me va a soltar porque bueno, pues estoy volando y tan bonito que la pasamos y me sentí tan feliz, tan segura con él. Y de repente, pero vamos a entender por qué pasa esto. Vamos a empezar a estudiar porque tampoco se trata de criticar o de juzgar este tipo de padecimientos. Ahora, esto tampoco lo van a encontrar en el DSM, que es la Biblia de un psicólogo, ni tampoco espero, pero si es un padecimiento, es un síndrome que pues vamos a irlo desmenuzando, que es el arquetipo del niño, que es el puera eternos, ¿no? Hay un libro de Dan Kili que habla precisamente del síndrome de Peter Pan y dice, ¿por qué le sucede esto? Ahora, esto nada más le pasa a los hombres, esto también le pasa a las mujeres. El síndrome de Peter Pan es única y exclusivamente de hombres, es de hombres. Me preguntaban, oye, una persona que es Peter Pan, ¿cómo lo puedes describir? Pues una persona fresca, una persona jovial, una persona, ¿y qué es jovial, no? Pues una persona que se viste por lo regular, pantalón de mezclilla, pantalón de gabardina, con sus camisas. Con una playerita negra. Con una playerita. Ahí te habla, Saúl. Que son joviales y que de alguna manera están bien vestidos, les gusta combinar, les gusta andar en tendencia también. Pero fuera de esto, porque esto es muy vacío, muy físico. Más bien, vamos a describir quiénes son los Peter Pan. Bueno, pues es una persona que tiene un vacío existencial. Ellos empiezan a tener este tipo de síndrome cuando entran en una crisis vital, en una insatisfacción de vida. Es un fuerte deseo de aferrarse al pasado en el que se sentían seguros. O que tenían esta fantasía recurrente de cambiar o de ser mejores o tenían este deseo de escapar de la vida adulta, en este caso. Ahora, esta insatisfacción los lleva precisamente a no querer madurar y a querer divertirse, a vivir emociones, a vivir, pues estas montañas rusas, para sentir vida, para sentir que están, pues sí, en vida. Porque prácticamente esta adultez no los hace sentir en un lugar bien, en un lugar en donde ellos puedan decir, esto vale la pena. Porque la adultez, pues ustedes saben que es madurar. Y entonces esta negación a madurar, pues puede comenzar en estos años de la adultez, entre los 30 y algo, para ponerlo más claro, entre 35 y hasta 45, 48 años, en el que esta adultez empieza a tener su crisis. Porque no solamente no se quieren comprometer en algo, porque no solamente estoy hablando de una pareja, estoy hablando tal vez de un trabajo, estoy hablando de un proyecto, de algo que ellos quisieran, pero se los impide. Ahora, si tú te medio identificas que tienes el síndrome de Peter Pan, o que estás con una persona que puede tener síndrome de Peter Pan, hay que hacernos estas preguntas. Hay algo, por ejemplo, si tú eres el que lo padece, hay algo en tu vida que quieres cambiar. Y es hacernos estas preguntas, porque si hay algo que tú quieres cambiar de lo que estás viviendo el día de hoy, todos queremos cambiar, todos queremos tener mejores cosas, pero al final también es un cambio drástico, un cambio en el que tú quieras, pues eso, volar, 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 tener un despegue, ¿no? Hay algo que no te gusta de tu vida, tu pareja, tu trabajo, tus hábitos, eso no te gusta, ¿qué pasa? Hay algo del pasado que te está impidiendo avanzar en este presente. Y entonces, a la hora de que tú te respondes, te vas respondiendo, vas a ir viendo que puedes tener en estos momentos conductas o formas desadaptativas. Como por ejemplo, hay unas personas que dicen, es que solamente los Peter Pan son aquellos que se visten joviales, son estos que no quieren madurar, pero ¿qué crees? Me encontré en las búsquedas que también son estas personas que matan al niño, matan a un niño porque son rígidos. O sea, también este es un Peter Pan, una persona que es rígida, una persona que de alguna manera es más seria, son muy disciplinados. Es más, o sea, un Peter Pan le rompes tantito el esquema y no sale de ahí. O sea, se apanica que le rompas tantito su esquema de vida, ¿no? Sus hábitos. O sea, él quiere seguir teniendo esa estructura. Ese control de la situación. De su niño universo. Exactamente. El control de su niño universo. Si lo quitas de ahí, él se asusta, se espanta, brinca, como la rana, ¿no? Y también está el otro lado del famoso Peter Pan, que se identifica con un niño adolescente en un cuerpo maduro, como ya lo comentaba, entre 35 y 48 años. Bueno, ese es un Peter Pan. Ahora, ¿qué pasa cuando tú le exiges como pareja que madure? Cuando tú empiezas a identificar que estás con una pareja que no le gusta hacer ciertas cosas, que no quiere comprometerse con algo, entonces tú ya lo empiezas a exigir, le empiezas a decir, oye, responsabilízate de esto, esto no me está gustando. Bueno, pues prende vuelo. Porque es Peter Pan, porque es Peter Pan. Se aleja, se va, aquí ya me están exigiendo. Se escabulle, se escabulle, se te cae, se te va como si fuera arena, ¿no? Entre los dedos. Y mira, yo creo que algunos de nosotros hemos escuchado esta parte de la personalidad de Peter Pan, así como aventurero, desarraigado y tal. Seductor. Seductor, este, pero la otra también es muy seductora. Quieres estar con una persona que es como muy organizada, muy seria, muy formal, pero en cuanto tú quieres algo más, ¡pum! Prende vuelo, prende vuelo. Y esto no hay manera de evitarlo, porque al final del día, ese es su personalidad y ese es su miedo. No lo ha podido vencer y no le exijamos, porque al final es una decisión de él vencer este miedo, ¿no? No del otro que le esté pidiendo, exigiendo, dándole como ultimátums, porque pues eso ahora sí que, pues chicas, las que se identifican con un hombre Peter Pan, que si ustedes están persiguiéndolo, pues él siempre regresará, va a regresar a la isla de los niños perdidos, porque ahí se siente seguro, ahí se siente más él, porque él va a decidir siempre abandonar la situación antes de someterse a una situación que él, vuelvo a repetir, no controla. A un lugar en donde su mini universo no puede tener una, pues sí, un control, un manejo de eso, entonces él va a escapar. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar, ¿quiénes son? ¿Por qué pasa esto? Aparte de este vacío existencial, aparte de esto de querer cambiar una vida, aparte de no sentirse satisfechos, ¿por qué pasa esto de Peter Pan? ¿Quién lo hizo Peter Pan? O nace en Peter Pan. ¿Quién o tu mamá, tu papá, la genética tuvieron algo que verán? Exactamente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Pues son los padres, los padres, unos padres sobreprotectores, pero sobre todo una mamá, y una mamá, si lo ponemos en la analogía de, en la analogía de la película, una mamá Garfio, una mamá Garfio, que es esta mamá bigotona, perseguidora, dictadora, controladora, estresada, como le llaman de mecha corta, una madre dominante, donde amenaza con la castración a su hijo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues, y es psicoanálisis, pero esta madre, pues con este gancho de Garfio, pues puede tener esta castración a su hijo, y fíjense, Peter Pan, ¿cómo se comporta con Garfio? ¿No? Se burla de él, está en contra de él, es un adolescente, como se comporta con sus padres, o con su madre, ¿no? Claro. Rebelde, porque precisamente, vuelvo a repetir, Peter Pan, no quiere estar, en un lugar, que él no puede controlar, y aquí, pues la mamá, es la que controla, pero como él estuvo sometido, durante mucho tiempo, o sea, su niñito, de esta mamá, estuvo sometido, durante mucho tiempo, porque, pues la intención tampoco fue de la mamá, ser un Peter Pan, la intención de la mamá. Pero por supuesto, que no queríamos un niño organizado, ordenado, pero a lo mejor se nos pasó la mamá. Exactamente. Y no nos damos cuenta, y es que, de verdad, aquí mamás, por favor, hay una, hay una especie de, ¿cómo puede decir?, falta de libertad, cuando ya los hijos empiezan a ser adolescentes, en esta edad de, a partir de los 12, 13 años, los niños, de verdad que no es tan importante, que no se bañen, que me dicen, no, es que sí es importante, que se bañen, sí, yo sé que sí es importante, es limpieza, es higiene, pero si tú lo vas a castrar, por no bañarse, ¿y qué es castrar?, pues casi casi que lo agarras de la oreja, y que lo metes, y lo obligas, y lo sometes, abajo de la regadera, para que se bañe, y a ver, tal vez les va a sonar un poco raro, pero hay mamás que hacen cosas muy, muy extrañas con sus hijos, con sus nenes, como por ejemplo, pues hasta desvestirlos, ellas verlos, en esta edad ya no se permite, es una, es como una violación, a la intimidad, entonces tú ya no, tú tienes que darle tu espacio a tu hijo, en este caso, es su mamá, yo lo conozco desde que, o sea, por favor, le limpiaba, yo, pues sí, pero, pero estamos en otro momento, incluso, hay mamás que, pues, seducen a sus hijos, de una manera, o sea, tal vez ahorita puede sonarles muy, muy extraño, pero, pero las mamás, pero tizan a sus hijos, y esto, esto pasa, más frecuente de lo que nosotros pensaríamos, y esto les causa muchos problemas a los niños, ya, o, la edad adulta, porque quieren regresar a ese, a ese estado de seguridad, donde pues mamá les hacía todo, e incluso, pues, esta intimidad, ¿no? Y, y, como tú lo decías, ¿no? O sea, es que no hubo mala, eh, mala leche en esto, no hubo una mala intención, todo lo contrario, yo quería que fuera muy organizado Juanito, eso era lo único que yo quería. Que fuera un buen hombre. Que fuera un buen hombre, que se bañara a diario, que, eh, pero empezamos a, a, a no dejarlo respirar, a, 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 exacto, a ser muy dictadoras, a manera de que el niño no se sienta con la libertad de ser. Entonces, cuando llega una edad en la que ya puede ser, pues nadie me controle, pero para nadie me diga que, porque precisamente, huyo de eso, huyo de esa mamá castrante, ¿sí? Huyo de ese garbio. Y sobre todo es la mamá Javi, o en realidad cualquiera de los padres. Pues, sí, los dos papás son importantes, pero la mamá siempre es una figura muy, muy, eh, pues, impositora en, en nuestro crecimiento. Ahora, también, ¿quién es la, la pareja que se engancha con un Peter Pan? Que aquí viene siendo también quién, Peter Pan, le llama la atención, o quién, con quién se engancha Peter Pan. Claro. Pues, ahí, vuelvo a repetir, él no quiere sentir control, pero necesita sentir control. O sea, es complicado, es, es complejo, porque no quiere ser controlado, quiere ser un, un adolescente, eterno, pero también necesita que alguien lo persiga. O sea, él necesita ese garfio, pero no quiere a mamá, porque con mamá prácticamente no va a poder, pues, hacer esto, ¿no? Claro. porque yo no, yo no me puedo acostar con mamá. Sí. Pero entonces, ¿a quién busca? O ¿quién se engancha con un Peter Pan? Pues, una mujer que prácticamente es controladora. Una Wendy, una Wendy, lo vimos en la película, muchachas, muchachos, lo vimos en la película. Claro. Una mujer que puede controlar, una mujer que prácticamente adopta a otro niño. Si es que tiene hijos, pues, adopta a otro hijo. ¿Y qué lleva a una mujer, o a un hombre, pero bueno, hablamos de mujer, ser una Wendy? Pues, prácticamente, el hecho de que esta, esta mujer es controladora, porque ella prácticamente, sí, sí puede, o ella puede ser independiente. De hecho, de hecho, no, no es una persona que, que necesite, no tener, o que necesite dependencia, ¿no? Ella sí puede ser independiente, y te da el lujo de, vuelvo a repetir, hasta de adoptar a otro niño, hasta de agarrar a su pareja como un hijo más. Como un hijo más. Pues, ¿cuántas veces no hemos visto dos parejas de, este, están ahí en la cena, y ella dándole de comer en la boca a él, ¿no? a su esposo. A ver, y, a ver, chiquito, a ver, eh, y no solo, oye, había algo, algo, pero mire, puede ser que no tenga nada que ver, y por favor, yo lo que menos quiero es insultar y molestar en esta agradable mañana, pero a mí me parece, me suena a veces un poquito raro cuando, cuando, cuando nos referimos a nuestra pareja como, a ver, hijito, ay, papito, ¿no? Es que no es tu papá y no es tu hijo. Exacto. O incluso con la misma pareja, ¿no? Ya eso, como dices, no estamos saliendo, pero definitivamente con la pareja. Dice, esto es mucho muy latino. Claro. Mami. Ay, mami. Papi. O sea, dicen, luego están en la situación, en la situación sexual, y ándale papi, ándale mami, que ese, eso es un incesto, ¿no? Es como complicado esto del lenguaje, del lenguaje, pero no nos salgamos de la historia de Peter Pan. ¿Qué es lo que hace que Wendy se fije en un Peter Pan? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué hay otros? Hay otros niños perdidos por ahí, hay otros niños, hay otras cosas, pero nos gusta Peter Pan. Es que, ¿por qué Peter Pan? ¿Y por qué si esta mujer puede ser independiente? Claro, claro, lo ha demostrado. ¿Por qué se puede involucrar con un Peter Pan? Oigan, la terapia está buenísima, se puede sumar. Se involucra con un Peter Pan porque ella tiene esa necesidad de controlar, porque ella prácticamente, sabe que puede, sabe que tiene, pero sobre todo porque sí hay un sesgo en su autoestima. Ah. Es, sí, es como esta parte que persigue, y persigue y persigue y persigue. Oye, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de, porque prácticamente Peter Pan tiene consecuencias, vivir una vida en el pasado, y eso le trae mucha depresión, incapacidad para objetivos y mantener unas metas que pueda cumplir, insatisfacción por el vacío existencial, por esta falta de proyecto de vida, y promiscuidad sexual. Y esto, pues estamos hablando que sus consecuencias, pues pueden ser, este, bastas, ¿no? y fíjense qué chistoso, decimos, es que, pero, pues es un joven eterno, no, es una persona que va a tener un envejecimiento prematuro. ¿Qué es esto? Bueno, pues ustedes podrían pensar, los famosos chaburrucos, realmente se ven más de la edad que tienen, aunque se vistan jóvenes, pero es por este envejecimiento, por esta resistencia, acuérdense que lo que nos dice Carl Jung, y muchos grandes, que lo que tú, a lo que tú te resistes, persiste, es decir, yo me resisto a crecer, yo me resisto a madurar, y entonces eso me hace que envejezca más rápido. Yo, yo, yo pertenezco a un par de grupos de estos chaburrucos, y lo voy a apostar para, para todos nosotros, muchachas, muchachos. Sí, ahora, ¿qué consecuencias tiene la mujer que se fija en un Peter Pan? Sí. Pues una mujer que se fija en un Peter Pan, pues tristemente va a ser una persona que, como bien lo describiste, se le va a escapar como pececito, todo el tiempo, y va a tener una insatisfacción, va a sentir más sesgo en su autoestima, porque va a decir, bueno, soy yo, el problema soy yo, porque no me quiere, qué hice, si todo lo hago bien, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues es que, ahora sí que no eres tú, es él que, y es la combinación, pero no los vamos a dejar así, no los vamos a dejar así, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? por favor, por favor, algo, algo tiene que pasar. Sí, porque nada más nos dicen, oye, este es el síndrome y eso, pero ¿qué hay que hacer? Que si ya te topaste con una persona, con un hombre, que es Peter Pan, pues primero de cuentas no persigas, no seas ese garfio que está queriendo dictar, queriendo controlar, queriendo perseguir, y no seas bigotona al final del día, ¿no? No impongas, porque a la hora de que tú impones, a la hora de que tú quieres que se hagan las cosas como se deben de hacer. Pues más rápido vuela Peter Pan. Exactamente, más va a volar, más se va a ir, porque eso es lo que quiere Peter Pan, que lo persigan, eso es lo que quiere, de eso vive, para estar volando y volando y volando, y tener la justificación de irse a la isla de los niños perdidos para siempre. Es inevitable. Por eso va corriendo, claro. Es inevitable, o sea, él lo va a hacer siempre, él lo va a hacer siempre. Entonces, bueno, la solución es esa, que no lo persigas. ¿Y saben qué? Luego se va a enamorar de Campanita. No lo hagan, muchachas, no lo hagan. Claro. Campanita también es, es otro tema. La adora, ella también. Claro, pero alociva. Sí, 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 pero, pero, pero también se podría ir con Campanita, y ella tan linda, y sus, sus alitas, y no sé, porque Peter Pan cree en las hadas, o sea, volvemos a lo mismo, muy infantil. Él cree en las hadas. Es muy infantil. Tenga cuidado con las campanitas. Bueno, y esa es una, y la siguiente, que también me gustaría dar solución, con el tema de Peter Pan, él se va a dar cuenta tarde que temprano, se va a dar cuenta de que se va a quedar solo, de que se está quedando solo, porque una persona, aunque por mucho que sea Wendy, lo que tú quieras, con su sesgo de autoestima, lo que tú quieras, ella se va a dar cuenta que definitivamente, sabes que yo aquí me quedo, ya no te persigo, ya no. Pero muchas Wendy se va a aparecer en su vida, y una persona sana, al detectar un Peter Pan, se va a dar cuenta, aquí no, aquí ya no. Entonces se queda parada, y a ver, solo observa, Peter Pan prende vuelo, se va a la isla de los niños perdidos, y se va a empezar a dar cuenta, que se va quedando solo. Porque los niños, sus amigos, no le va a dar la satisfacción, que él quiere, que de alguna manera, este vacío existencial, es simplemente porque él mismo, nos está aceptando, como lo que es, que ella es una persona madura, que es una persona que puede ser independiente, que es una persona, que no se trata de controlar su universo, ni controlar a lo demás, es disfrutar, y se da cuenta de eso, y hay mucha depresión. Porque además, bueno, pues esos niños perdidos, van a encontrar a sus respectivas parejas, van a hacer su vida, van a abandonar la isla, y te quedas tú solo. Te quedas tú solo, te vas a ir quedando solo. Entonces, bueno, pues esto provoca, vuelvo a repetir, una profunda tristeza, y es ese el momento, en donde Peter Pan, busca ayuda, busca ayuda, porque, ahí es donde va a llegar, la solución, a todo este lío, en el que nos metimos, de ser inmaduros, o de no querer, tener esta madurez. y en esa parte de la ayuda, porque yo creo que muchos, nos sentimos ahí, o nos vimos al espejo, o conocemos a alguien, a alguien muy cercana, muy cercano, con alguna de estas afinidades, y queremos personas felices. Queremos ser felices. We need happy people. We need to be happy. ¿Cómo me puedo yo ir, conectando contigo, comunicando contigo, siguiéndote en las redes sociales? Porque, porque es un tema, que tenemos que seguir, pues trabajando juntos, ¿no? Con Abigail Ordóñez, en bienestar en acción, pero tú mienes a través, de tu página web. Claro, claro, y eso es para vencer nuestros miedos, www.abigailordones.com, síganos en las redes sociales, como Abigail Ordóñez, en Instagram, como Abigail.psicologa y coach, y bueno, pues ahí, cualquier duda, ahí estamos para servirles, y sí, definitivamente, un Peter Pan tiene que tener, y esto sí ya es más, más de terapia, ya, tal vez ya no tanto coaching, o sí, pero no tanto, sí es más, porque son más profundos, las heridas, porque son de la infancia, totalmente. Pues así es. Pues nos quedamos así, tenemos, les debemos, Ari nos debe en realidad, no voy a decir que yo, Ari nos debe el de la bella y la bestia, francamente, yo estaría enganchadísimo, conectadísimo, con Abigail Ordóñez, porque uno nunca lo sabe, quién será la bestia, quién será la bella, en este story. Exacto. Y que ahorita está muy, muy, muy en boga, por el de, la casa de papel, ¿no? Que ahí, plantean del, el, este síntoma, del, síntoma de Estocolmo, cuando se enamora, la chica, síntoma de Estocolmo, mira, dice, sí, Sophie dice que sí, que efectivamente, se enamora, y, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces es lo que vamos a ver. Ah, yo sí pensé que en un momento que era amor puro y verdadero, y luego ya no les vamos a platicar la serie, pero por favor, todos conectados con Abigail Ordóñez, de verdad, Abby, me encanta, me encanta bienestar en acción, pues la idea es, pues ser la mejor versión de nosotros mismos. Así es, así es, ser la mejor versión de nosotros mismos. Pues muchísimas gracias, tengan bonito fin de semana, cuídense, diviértanse, y lo único como reflexión puedo decirles que, sí, no perdamos este niño interior, porque sí, hay que tener este niño interior, sin embargo, no permitir que este niño interior, sea el que maneje, nuestra pareja, nuestro trabajo, nuestras finanzas, y que el adulto, lo que vamos a comer, no hombre, y que el adulto se quede guardado. Pero solita, solita, me acabo de, muchísimas gracias, chau, chau, me encanta saber.